Si te parece, le damos la palabra entonces ahora a Diego Hernández Siervi, que es el Director Nacional de Investigaciones de Sucesos Ferroviarios. Adelante, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, esta participación en este evento. Muy contento de estar acá. Bueno, bien como dijeron, nosotros estamos en esta dirección, abocados a lo que son los sucesos ferroviarios, tanto sea accidentes o incidentes dentro del territorio argentino, dentro, como bien decía Marcelo, nosotros tampoco, la base de la Junta no es encontrar culpables, es solamente encontrar mejoras al sistema. Estamos trabajando en conjunto con lo que sería nuestra dirección, todas las operadoras ferroviarias de carga, pasajeros y operadoras de turismo, con entidades como la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Subsecretaria del Transporte Ferroviario y los sindicatos que también involucran al ámbito del área ferroviaria. Así como también nosotros sabemos que está creciendo mucho lo que es la actividad ferroviaria en estos últimos años, está trabajando mucho lo que es la ampliación de los trenes de carga debido a muchas inversiones en lo que es infraestructura, tanto sea en las afueras de los puertos como dentro de los puertos, está trabajando mucho en lo que es vías e inclusive material rodante, para aumentar la productividad y el transporte de los trenes de mercancías. Sabemos que está creciendo mucho la actividad ferroviaria y se están generando y llevando formaciones que antes circulaban con 20, 40 vagones, se están experimentando con 100 vagones para atraer a los puertos, se están generando tolvas que antes eran de 20 toneladas por eje, se están llevando 25 toneladas por eje, está aumentando mucho la actividad ferroviaria. Nosotros lo que apuntamos es siempre a lo que es la seguridad operacional y sabemos bien que la operación dentro de los puertos, como bien decía Marcelo, es un lugar, un nexo muy importante entre los modos de transporte, tanto sea los marítimo fluvial como el automotor y el ferroviario. Nosotros sabemos que dentro de lo que sería la parte del puerto se trabaja con gente de la GP, gente interna que hace el manejo de las formaciones donde los trenes llegan hasta un cierto punto y después son movidos, transportados y armados y desarmados como corresponde para el transporte de las mercancías. Y la idea desde la Junta de Seguridad de Transporte es como bien abarca en su artículo número 3, cualquier incidente o accidente que involucre un vehículo ferroviario es necesidad de nosotros hacer la investigación de ser posible para poder plantear, como bien dijimos, las mejoras al sistema y emitir las recomendaciones para poder hacer un trabajo mucho más efectivo. Nosotros hemos llevado adelante a través de las operadoras ferroviarias un proceso de estructuración de notificación de incidentes, ya tanto sea incidentes o accidentes graves o incidentes graves, se ha llevado todo ese proceso para la notificación y poder nosotros llegar a la intervención o a la investigación de un accidente. Y en el caso de la gente de lo que es el área portuaria, sabemos que trabaja gente de los tres sindicatos, que sería de la Unión Ferroviaria, la Fraternidad y APDEFA, y sabemos que el movimiento de los vehículos ferroviarios es hecho por gente de puerto. La idea es ver cómo podemos encontrar el día de mañana un trabajo en conjunto con todos estos organismos que forman parte de todos los sistemas de transporte de la Argentina y poder trabajar en conjunto para la obtención de estadísticas, datos seguros y el análisis de investigaciones para poder llegar a una solución del sistema. Hoy por hoy estamos llevando adelante investigaciones que involucran obviamente el modo ferroviario, el externo a la que es la parte de puertos, estamos al frente de accidentes con colisiones entre trenes, con colisiones que se dan en paso a nivel, con descarrilamiento, que es muy frecuente y más sucede con los trenes, como decíamos, los trenes de carga, donde se está invirtiendo mucho en material rodante de infraestructura, pero a su vez también poseemos material rodante de infraestructura obsoleta y ya de muchos años y estamos tratando de mejorarlo, eso a través de las recomendaciones que se están emitiendo, pero estamos hoy al frente de más de 20 investigaciones en todo lo que abarca el ámbito nacional argentino y bueno, es la idea poder seguir trabajando y mejorando y creciendo en conjunto.